Hola y muy buenas tardes para todos, somos las tres gracias y como cada tarde estamos primero que todo muy agradecidas porque para nosotros verdaderamente el poder entrar a sus casas, el poder entrar a sus vidas y acompañarlos cada tarde es una verdadera bendición. Así que agradecemos mucho su sintonía que a propósito cada vez nos pone más contentas, esto de la televisión a veces es tan complicado y tiene tantas cosas, entre ellas por ejemplo los estudios y las mediciones de sintonía y los últimos reportes de sintonía nos están indicando que nuestra audiencia está creciendo y eso les digo que nos hace absolutamente felices y nos compromete a que cada tarde nuestro programa tenga que ser mejor, una tarde mejor que la otra. Así que esperamos que esta hora y treinta que compartamos hoy sea una hora y treinta donde primero olvidemos también los problemas, los dejemos al lado, cambiamos el humor, empecemos a ver la vida desde el lado bonito, pero también que aprendamos mucho gracias a los invitados que nos van a acompañar. Así que aquí estamos ya Marce, Holguita y yo, presentes todas y hoy ya muy bien acompañadas empezamos el programa con un tema en medio de esta semana de las madres, de celebración de madres que sé que les va a gustar, vamos a hablar de mamás canguro, ¿qué es esto de las mamás canguro? ¿Quiénes son las mamás opcionadas a esta práctica y cuáles son los beneficios también para los bebés? El doctor Juan Felipe Morales nos acompaña, te damos una bienvenida, muchas gracias, que además lo bonito de este plan es que es un proyecto liderado y hecho en Colombia en el año de 1979 por un médico bogotano, así que comencemos a hablar de mamás canguros, aunque podrían ser familias canguros, ¿cierto? El término correcto sería eso, ¿qué es una mamá canguro? Mira, esto es un programa muy lindo que nace, como estamos hablando, hace 35 años en Bogotá, lo lidera el doctor Héctor Zanabria, viendo la necesidad de espacios en los cuales se podían crear niños que requirieran unidades de cuidado neonatal y viendo las dificultades por ser un país en vías de desarrollo, que no se podían acceder a esas unidades, empezaron a ver que las altas tasas de mortalidad de estos niños se debían básicamente a cuatro problemas grandes, uno, la del déficit en la ganancia de peso y talla, dos, en la termorregulación del niño, la ganancia de calor. O sea, no podía controlar la temperatura, el niño se enfriaba fácilmente y necesitaba la incubadora, y como no había incubadora, porque todas estaban ocupadas. Ah, no lo hiciera con las EPS, pero peor es. Así es, eso es otro de los puntos en los cuales vieron que, tomando el ejemplo de los marsupiales, de los fanguritos, dijeron, pero si estos seres vivos pueden crear a sus niños con muy poco tiempo de gestación, ¿por qué no lo podemos hacer en los humanos? Y empezaron a desarrollar el programa y siendo en 1994 un grupo de neonatólogos del Hospital San Ignacio de Bogotá montó el programa Madres Plan Canguro, en el cual un grupo interdisciplinario que lo conforman pediatras, neonatólogos, nutriólogos, gente de enfermería, auxiliares. Terapeuta respiratoria, fisioterapeutas de todo. Todo lo que usted... ¿Y eso es tener al bebé cargado las 24 horas del día? O sea, lo que ve uno... ¿24 o 7? Sí, 24 horas, 7 días a la semana. Pero me imagino que no es un plan. Eso te iba a decir, ¿no es un plan para todos los bebés? No, señora. Eso tiene unos pasos y tiene unas indicaciones. ¿Qué indicaciones hay? Bueno, primero, que esté por debajo de los 2.000 gramos, ¿cierto? Hoy en Colombia y Medellín, una de las ciudades pioneras y que está reconocida por la UNICEF, como sacar, decimos sacar, es tener productos de gestación por encima de los 600 gramos. O sea, le cabe en la manita. Sí, le cabe aquí en la manita. Me puse a pensar, o sea, venden solomitos de 600 gramos. Es una cosita pequeñita. Sí, pues se tiene ojitos y corazones. Es más, y lo peor es que es solomitos, ustedes lo comen una sentada. Ajá, miren. Ay, no creo que sí. Sí, riquiticos, muy prematuros. ¿De cuántas semanas de gestación más o menos? Estamos hablando por encima de las 26, 28 semanas. Y ya están todos formaditos. Están formaditos, pero todavía falta como, para que nos encontremos en los términos más coloquiales, le falta el engorde. Ajá. Para poder desarrollar todo su... Su... Su organos y funcionabilidad. Exacto. Bueno, no sé, estaba hablando como de los pasos que hay que seguir. Entonces, el primero de ellos y la primera condición sería... Que sea por debajo de 2.000 gramos. De 2.000 gramos. Que esté, excepto que ya haya superado todas las complicaciones propias de los neonatos. ¿Cuáles son las complicaciones? Los neonatos, los recién nacidos, pre-término o con bajo peso de nacer, tienen una serie de complicaciones propias de ellos. Que están a nivel del sistema nervioso central, como la hemorragia intraventricular, a nivel cardiopulmonar, como un ductus arterioso permeable, que es una comunicación que tiene el corazoncito, que no le permite oxigenar adecuadamente. Que no haya un desarrollo propio del pulmón y se genere una enfermedad que se llama enfermedad de membrana y alina. Que hayan alteraciones metabólicas que no sean capaces de regular el consumo o la generación de calorías. O sea, hacen hipoglicemias, disminución de la azúcar. Les baja la azuquita. Hacen complicaciones a nivel de la bilirrubina y usted los ve amarillitos. Entonces hace que se acumule la bilirrubina de forma tal que eso afecte también el sistema nervioso central. Tenemos otra complicación grande que es la enterocolitis necrotizante, que es como el intestino es absolutamente inmaduro, no puede recibir los nutrientes y con la carga de alimento que reciba, este puede generar isquemia, se puede deteriorar y afectar. Entre otras. O sea, una vez chuleado esto, dicho, bueno, puede esto, puede esto. Superamos esto. Superamos cada uno de estos pasos. Exacto. Sacamos el niño, mientras tanto vamos entrenando a la madre, al lado del niño en la unidad de cuidado neonatal, viendo a su bebecito en la incubadora, porque va ganando temperatura, se va nutriendo por diferentes vías. La primera vía de nutrición siempre es la lactancia materna. La madre se entrena para que ella misma haga su autoextracción de la leche y se le pueda suministrar esa leche al bebé. Casi que con goteros, ¿cierto? Se utilizan goteros. Se utilizan goteros inicialmente. Se utilizan sondas, dependiendo de la situación especial de cada niño. Posteriormente, se va entrando a la madre, al padre y al grupo familiar en cómo va a cargar el bebé. Si el niño está excepto o ya ha superado los problemas antes mencionados, no está infectadito, no tiene ningún tipo de infección, ha superado los primeros pasos de coordinación entre la succión y la deglución, o sea que él pueda perfectamente pegarse a la mama para tener una lactancia o el gotero, lo que sea, y pueda deglutir, tragar, en ese momento, decimos, iniciamos plan camburo. Entonces, cogemos a la mamá y le decimos, mamá, usted es la incubadora de su bebé. Mamá y papá, porque como son 24-7, la mamá tiene que dormir, la mamá tiene que dormir. La familia también. Porque vienen los, cualquier persona que esté sana y conviva y quiera ayudar al bebé, lo puede hacer. Pero ahora tiene unas características también el llevar el bebé, ya hablaba el doctor que no es simplemente cargarlo, es ponerlo en cierta posición. Tiene una posición, tiene una forma de vestir específica, ¿sí?, como vamos a explicar. Antes de explicarte esto, quiero hacer un paréntesis muy importante. Cuando el doctor Zanabria empezó con este programa, se veía una alta tasa de abandono de los neonatos en las unidades, bien recalcada la redundancia, de unidades neonatales. Ajá. Como antes estaban los niños entre los 1.700 y los 2.000 gramos para darles el alta a las instituciones o hasta que cumplieran las 40 semanas de gestación, ¿sí? Esto estamos hablando que son, pueden ser... Tres meses. Exactamente. Dos meses de hospitalización. Pero ahí, porque Olguita hizo una cara como de inhumanas, las madres que los dejan abandonados quieren hacer una salvedad. Muchas veces no es culpa de las madres tampoco, porque tienen esos bebés en los hospitales y resulta que tienen otros tres, cuatro hijos, viven en zona rural, a cuatro o cinco horas de la ciudad y de donde está su hijo hospitalizado, y ella sabe que en el hospital de alguna manera le están cuidando a su bebé, pero los otros tres, cuatro hijos que tienen en la casa los tiene que cuidar. Exacto. Entonces, no puede salir. Doctor, me permite, yo quiero hacer aquí como un paréntesis para saludar a los televidentes que están sintonizados y nos están escribiendo a través del Facebook. A propósito, si tienen preguntas o comentarios del tema, pues nos escriben en el Muro de las Tres Gracias y quiero saludar de manera muy, muy especial a Ecuador, porque nos están viendo desde allí. Hay un televidente que se llama Carlos Núvez, que nos dice las chicas superpoderosas. ¡Ay, gracias! Le encanta el programa y que nos reporta sintonía desde Ecuador. ¡Inviten! También a Ophelia Gallego, que dice que es el mejor programa, Ana María Pineda, que dice que no ve la hora antes de iniciar, pues de que empezáramos para ver a sus presentadoras favoritas. Y ahora sí habilitar entonces nuestro Facebook para quienes tengan preguntas o comentarios. Con mucho gusto. Claro, sí, sí. Entonces íbamos en las condiciones para tener el bebé. El doctor Zanari se había dado cuenta que estaban abandonando mucho estos bebés durante ese tiempo de hospitalización que era muy prolongado. Correcto, así es, Marzal. Entonces él dijo, esto tiene que, tenemos que cortar este círculo vicioso de alguna forma y fue otro de los pasos que dio gran impulso al programa Plan Cangur. Cuando el hospital Zanari se dio cuenta de esto y vieron que las instituciones también tenían beneficio, ¿en qué? En que no los dejaban neonatos abandonados, en que disminuían los costos, en que humanizaban los recursos, disminuían los índices de infecciones intrahospitalarias, porque estos niños son cada vez más propensos a sufrir algún tipo de desinfección intrahospitalaria que son gravísimas para ellos, ¿sí? Dijeron, este es el método, ¿sí? Y Colombia, básicamente, Bogotá y Medellín se volvieron pioneras en este programa y se capacitaron no solamente acá en un grupo de ellos cerraditos, sino que pudieron salir al exterior y traer algunas ideas para acabar de formar sus grupos de neonatología. No en todas las instituciones de la ciudad cuentan con el programa Plan Cangur. Básicamente son hospitales de tercer nivel, expliquemos que en hospitales de tercer nivel son hospitales grandes que tienen todos los recursos técnicos y humanos para poder atender este binomio, madre e hijo, con un parto pretérmio. Si estamos hablando de que este programa de Madres Canguro fue creado por allá en 1979, hablamos de que ya hay personas que tienen unos treinta y pico de años y que pasaron por esta experiencia. De acuerdo ya a la estadística, al historial de estas personas, se puede decir que un bebé criado bajo este método de bebé canguro tiene las mismas expectativas de desarrollo que un bebé que haya sido criado en incubadora o que haya llegado a término en el embarazo. Son excelentes, se desarrollan perfectamente, son inclusive sin llegar a la comparación de decir que cuál es más inteligente que el otro, que cuál desarrolla más sus actividades psicomotoras más rápido que el otro, son equiparables en todos los aspectos del desarrollo. Por eso yo creo que por ese vínculo que es tan importante entre madre e hijo también dentro de esas primeras horas, pues obviamente esa cercanía que tienen como mamás canguro le da una seguridad al bebé que le va a ayudar en su formación. Mira, hay una cosa muy importante que está entre los beneficios del programa, que son menos el vínculo materno-fetal o materno-paterno-fetal o el vínculo emocional, ¿cierto? Cuando el padre o la madre tienen a su bebé en su regazo, ¿sí? El bebecito se estimula con los movimientos de la caja toráxica, escucha el latido del corazón del que lo está cargando, siente la temperatura de la persona que lo carga, ¿sí? Para él eso es como estar dentro del vientre de su madre, ¿sí? Entonces esto hace que el niño vaya cogiendo mayor confianza, por decirlo de alguna forma. El padre o la madre tengan sentido de protección de su hijo, ¿sí? Y les permita al binomio tener un desarrollo emocional, psicoafectivo. Mucho más grande. Mejor dicho, son unos niños o son unos seres en ese sentido, sí, más especiales que los dos. Muchas gracias, doctor. Por acompañarnos. Muy especial este tema, muy lindo. Muchas gracias. Y sé, porque quiero hacer un pie de página chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y es que, aunque estamos hablando de mamás cangurios, esto no tiene relación, sino con todos los niños, hay un brote de polio muy importante a nivel mundial. Recuerden, por favor, la vacunación. La vacunación contra el polio se hace a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses de vida del bebé, se hace un refuerzo a los 18 meses y nuevamente otro a los cinco años. Por favor, mamás, acérquense al centro de salud más cercano de su casa, lleve el carnet de vacunación y pregúntele al médico si su hijo tiene las vacunas completas. Y si no, pónganse lo que es completamente gratis, eso el estado lo da. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Queda algo pendiente, doctor? Venga. No quedaron con la duda de cómo se cargaba el niño. Sí, claro. Yo sé. No se carga como el corriente. No, señora. Ajá. El niño se lleva en el regazo, se acomoda entre el pectoral o los senos de la madre, ahí va la cabecita, siempre la mejilla va tocando el seno de la madre al lado que se va a lactar, ¿sí? El tórax del niño va sobre el tórax del madre o padre, las piernitas van recogidas en forma de ranita, ¿sí? Para la padrita. Un gorrito, únicamente gorrito, pañal y pared con tal y mediecitas. ¿Y los papás? La madre con una ropa o el papá con una camisa ancha y una pajita de licra para que el niño quede aquí. En el momento de descansar, semisentado, fundamental. Hay una cosa que se llama la posición vertical porque de esta forma evitamos el reflujo gas presofágico, o sea, que el niño vomite y se nos vaya a broncoaspirar o alguna cosita. O que el papá se vuelte y lo estripe. Claro. Claro. El programa llama ACA. ACA. ACA te tengo, ACA te cargo, ACA te mimo. A de amor, C de calor y A de alimento. Ay, no, qué hermosura. Acá. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. No, con el mayor de los gustos. Las trasgracias, nuestra cita diaria.